¿Cómo están amigos del Capitalino? Esta sección debería de llamarse Ahora con quien se peleó Alfredo Adame Y nuevamente nos recibe en su casa Muchas gracias por haberla Gracias a ti preciosa Pues es que soy el rey de la taquilla Y el rey del rating por eso Ya señor Adame Ya se cumplió su amenaza O ya me la hizo hacer cumplir Y de repente No para mi sorpresa Porque ser en la clase de basura que es Sale diciendo Que ya me fue a levantar una demanda Porque el otro día estaba No sé si en un antro O en un salón de belleza O en un lugar Y que le llegaron varios transexuales Y que lo agarraron a golpes Y que le dijeron No te metas con Alfredo Adame Y casi casi que le dijeron Te venimos a golpear De parte de Alfredo Adame ¿No? Bueno Cuando yo quiero madrear a alguien Voy yo y lo madreo No mando gente Yo no necesito Este Mandar gente a madrear a nadie Y eso pues está comprobado ¿No? Y hasta les doy mi dirección Para que se vengan a ver Si tienen huevos Ese es el primer asunto Segunda Yo este estúpido Ni lo conozco Ni sé quién es Ni sé dónde vive Ni sé dónde trabaja Ni sé en qué antros anda Y todo Lo que sí sé Es que es bastante cochino Bastante asqueroso Y todo Porque si tú ves fotos de él De su ambiente Donde anda Del ambiente en el que se desenvuelve Pues dices Bueno O sea Este es un asqueroso Este es un Es una lacra Este es una basura Este es un Este es un Este Pervertido Es un O sea Lo ves en su ambiente ¿No? Entonces Este Pues para mi sorpresa De repente Me empiezan a llamar Los periodistas Como Oye ¿Qué pasó? Que te demandó ¿Quién? Pues que Que golpeaste a Robert Michel Sí Que golpeaste a Robert Michel Y que no No ¿Cuál? Yo ¿Dónde? Este Y que lo mandé a golpear Y que no No Entonces Pues te Categóricamente Te digo Este Pues este es una Como dicen los abogados Temeraria E infundada Este Dicho Y denuncia De este Pobre idiota Lo que tú dices Que fue Es una gran casualidad Que semanas antes Mostrará a Dios Que tú lo amenazaste Y Esta semana Ya lo va a dar Te apuesto Un millón de dólares A ti Rulos Un millón de dólares No Como si Bueno Si Si es cierto Lo que dice O sea ¿No crees que la madrearon? No Ni la madrearon O a la mejor Ah bueno Pues muy fácil Pues ha de haber sido Un pleito de lilos O algo así Y le han de haber puesto Una madriza Por hocicón Por otra cosa Pero no por mí Sí Claro que sí A todos los amigos Del Capitalino Les mando un saludo Y un abrazo afectuoso Aquí tienen un amigo Y pues sigan viendo Esta emisión Un millón de dólares